El deporte une a las familias. Bajo esta consigna es que de la noche del jueves en el Estadio Municipal de Pérez Celedón se llevó a cabo un convivio entre funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad en conmemoración al 70 aniversario de la institución. Dentro del marco de los 70 aniversarios, gracias a una iniciativa de la región comercial en conjunto con la administración de la municipalidad, en la persona de don Jeffrey Montoya y la junta directiva del Municipal Pérez Celedón nos facilitaron las instalaciones del remozado Estadio Municipal para disfrutar un día, un día en familia, la familia viceguista y en el cual hicimos varios homenajes. ¿A quiénes, Carmen? Sí, Carmen, que viera que bonito. Homenajeamos a exfuncionarios o funcionarios del ICE que en algún momento vistieron la camisa del Municipal Pérez Celedón, algunos de ellos ya jubilados, algunos de ellos ya no están con nosotros porque se encuentran ya en mejor vida y algunos de ellos también laboran hoy con el Instituto Costarricense de Electricidad y también aprovechamos la ocasión para homenajear a compañeros ya jubilados. La intención era realizar una serie de actividades recreativas y a la vez aprovechar para brindar un homenaje a funcionarios y exfuncionarios del ICE que en su momento dado estuvieron trabajando con la institución y también jugaron con equipos como el Municipal Pérez Celedón y la Asociación Deportiva Generaleña. Con el Pérez Celedón y Generaleña todavía estaban en segunda división por el año del 84 aún con Pastor Fernández y todos sus compañeros de Puerto 84, 85, 86 y servió con Generaleña en el 87. No tuve la bendición de dejar a ser campeón con ellos como dos años después yo que estuve en Generaleña y ahora funcionario del ICE? Exfuncionario, yo ahorita vivo en Estados Unidos hace como 22 años. Si, nosotros tuvimos la oportunidad de jugar desde el 80 hasta el 88, durante casi 8 años tuvimos la oportunidad de estar en segunda división y con el Pérez Celedón, siempre es uno de Pérez Celedón de una coalición nueva que se encontró con el Atlético San Luis y Pérez sin embargo luego ahí estuvimos durante casi 8 años. Y ahora funcionario o exfuncionario del ICE? También tuve la gran dicha y la oportunidad que yo me regaló de estar con el ICE 35 años y unos meses, estamos recién jubilados. Tuve con la Generaleña y con el Pérez, al final fue con el Pérez en el 84, 85 o 85. Bueno y ahora funcionario o funcionario del ICE? Ah no, yo dejé de funcionar con el ICE. Y en la celebración tampoco podía faltar el queque. ¡Cumpleaños grupo ICE! ¡Cumpleaños feliz! ¡Fuerte el aplauso! ¡Soplen ahí, soplen! ¡Soplen la candela! ¡Eso! ¡Muchas gracias familia! Así se conmemoraron los 70 años de historia del ICE en Pérez Celedón. ¡Gracias!